Hola compañeros profesores, buenas noches. Aquí el profesor Carlos Echenique con un tutorial rápido de cómo aumentar nuestros registros para los listados de asistencia en Brightspace. Hacemos clic en más para entrar a herramientas y en herramientas nos vamos donde dice asistencia. Ahí en asistencia nos encontramos nosotros con el listado de registros. Si hacemos clic allí en ese listado de registros, listado de asistencia, nos encontramos con la lista de los estudiantes que tenemos. Sin embargo, es importante recordar que la página por default solamente nos muestra 20 estudiantes. Algunos de nosotros tenemos por ejemplo 25 o 30 estudiantes en clase, por lo tanto recomiendo ir abajo y hacer clic allí para que nos muestre por lo menos 50 registros de estudiantes. Con eso vamos a tener toda la asistencia completa. Una vez que chequeamos que tenemos todos los estudiantes de nuestra clase, que son esos los estudiantes que pertenecen a nuestra sesión, vamos entonces a proceder a aumentar el número de registros para que podamos hacer el trabajo de editar el registro. Hacemos clic allí y vamos a aumentar aquí en esta sección el número de clases donde podemos nosotros tomar asistencia. ¿Cómo hacemos eso, profe? Nos vamos a ir a la parte de abajo y en ese cuadrito vamos a ingresar el número de sesiones que nos hacen falta para poder tener las 34 sesiones de clases del semestre. Por default el sistema solamente nos da 16, por lo tanto usted tiene que colocar las otras 18 sesiones que hagan falta. Vamos a hacer clic donde dice agregar sesiones y una vez hecho clic allí, ojo, no en guardar, sino en agregar sesiones, ya nos aparecen todas las sesiones del semestre sin ningún problema. Sin embargo, profes, si le haces clic en guardar, nos va a aparecer esto. ¿Por qué razón? Porque es necesario enumerar o colocarle un nombre a cada una de las sesiones de clase. Tú puedes optar por colocar el número de la clase, por ejemplo, como estoy haciendo yo en este momento, o mejor aún, puedes colocarle título a cada una de las clases para que sepas a qué actividad exactamente el estudiante faltó, porque eso lo puedes hacer sin ningún problema. Por ejemplo, tú te vas a la clase número 1, digamos, si tú quieres, y en la clase número 1 colocas clase número 1, presentación del microdiseño, o introducción, o bienvenida, lo que tú quieras colocar. Puedes colocar clase número 1 y en la descripción de la clase y de la sesión colocas qué se hizo. Con eso ya tú sabes a qué el estudiante faltó, y cuando el estudiante te diga, ¿en qué fallas tengo yo? Tú le puedes decir con claridad, Hey, mira, a ver, tú faltaste a tales clases en donde hicimos esto, esto, esto y esto. Esto es muy útil, sobre todo si tú haces juices. El estudiante te dice, no, que yo en ese juicio estuve, que usted no lo guardó. Mentiras. No, el sistema no lo guardó. Mentiras. Aquí aparece que usted no estuvo en la clase. Entonces, es bastante útil eso. Por lo demás, profes, para que puedas guardar esto, te toca sí o sí nombrar cada uno de los cuadros. Ojo que solamente tienes que nombrar el de la primera columna, ya sea colocarle número, o la clase, o lo que tú le quieras colocar. O sea, no tienes por qué de pronto pensarla tanto de que le vas a colocar o no le vas a colocar. O sea, no te malgastes en eso. Una vez que hemos hecho eso, nos vamos a guardar. Y ahí sí, profes, nos aparece el registro ya editado con todas las sesiones y las clases que el estudiante va a ver durante el sementro. Mira, ahí ya te aparecen las 34 clases que el estudiante tenía que haberle aparecido. Para tomar la asistencia, lo que hacemos sencillamente es clic al lado de ese simbolito de la clase. Y ahí tomamos asistencia de los estudiantes. En estas semanas que nosotros hemos tenido cambio en la lista de asistencia, tú puedes coger y editar la asistencia de todos tus estudiantes. Por ejemplo, creo que la mayoría de nosotros no tomamos el primer día de clase de asistencia por acá. Si ese fue tu caso, como fue mi caso, tú puedes editar la asistencia para todos y le colocas a todos los que están ahí presentes, si tú quieres. O si ninguno estuvo, pues le colocas no presente. Y con eso ya se hizo el registro de asistencia de los estudiantes. Le damos en cerrar para salir del registro de esa clase y procedemos con la siguiente de acuerdo a nuestras necesidades. Y listo, profes. Así es como se toma asistencia. La verdad es que es bastante sencilla la manera, pero lo que sí toca hacer, profes, es aumentar el número de registros para que podamos tener asistencia para todas nuestras clases en el semestre. Un abrazo.